Y si, este es un programa especial, días especiales, cierre del año con la Federación Uruguaya de Deportes Secuestres. Hemos logrado llevar a todos los rincones del país las distintas disciplinas. Y qué mejor que hacer un recorrido por todo esto con el presidente de la Federación, el coronel Roberto Abella. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, María. Muchas gracias por esta oportunidad de, de alguna manera, cerrar este ciclo de programa de desafío ecuestre que, como el nombre lo dice, ha sido todo un desafío. Este excelente equipo de producción que conforman con Matías, alguien que no se ve porque está atrás de cámaras. Y tú, que le ponen tanta garra y corazón para que esto salga adelante. Y ni que hablar que también, gracias a la recepción que hemos tenido en las autoridades del Canal 10 y Canal la Más B, que nos ha permitido lograr, de alguna manera, este sueño largamente anhelado. Has logrado, ha logrado FUDE, cumplir con los objetivos propuestos en estos últimos cinco años y realmente esto es muy importante. Sí, seguramente que este año 2014 es un año muy especial porque se han conseguido cosas muy importantes. En todas las disciplinas tenemos hoy jinetes, participantes, defendiendo nuestra bandera. El desarrollo del deporte a nivel nacional. Hoy tenemos de los 13 clubes afiliados, 6 son del interior. El desarrollo, la motivación y el enfoque primordial que le damos a los jóvenes. Y por último, como decía, este sueño largamente anhelado de llevar los deportes a la televisión, que consideramos que, si Dios quiere, será un antes y un después para los deportes ecuestres, este hecho de estar en la televisión. Estabas hablando de los destacados en las distintas disciplinas y realmente destacados a nivel mundial. Eso es un logro absoluto y me gustaría que recorras un poco cada una de esas disciplinas y sus logros mundiales. Para ordenarme empiezo por las disciplinas olímpicas, que como sabrán, de las 8 disciplinas que rige FUE, 3 son olímpicas. De esas 3 disciplinas olímpicas tenemos, de alguna manera, el hecho histórico que en un año y poco tenemos los Juegos Olímpicos en Río 2016, que de alguna manera estamos apuntando con todo el empuje hacia esa meta. En las 3 disciplinas olímpicas se logró clasificación para el Panamericano, que es el paso previo para soñar con Río. Me pasaría a relatar un poco lo que ha sido el año para salto, sin lugar a dudas la disciplina que ha logrado mayores logros y cumplir con la mayor cantidad de objetivos. Para empezar, la clasificación, como decía, de dos jinetes al Panamericano. Bueno, la medalla plata de Francisco Calvelo en los segundos Juegos de la Juventud en Nanjing, algo que realmente es impensable. Si bien ya tenemos el precedente de Marcelo Chirico, que en los primeros Juegos en Singapur obtuviera la medalla histórica de oro olímpica, ahora se repite con esta promesa que es Francisco Calvelo en un segundo puesto, una medalla plata por equipos. Tenemos el primer lugar a nivel mundial de la Copa Challenge, categoría A, que a través de nuestro jinete Jorge Rossi, lograra estar al tope de esa clasificación en cientos de jinetes que participan en todo el mundo en las mismas condiciones y que se ganó el derecho, de alguna manera, a participar en las finales del año 2015, en lugar que todavía no está definido. En una modalidad similar, es decir, competencias que se realizan en el país, pero juradas por jueces internacionales en idénticas condiciones, en 10 zonas a nivel mundial, con más de 50 países, Uruguay logra, con un equipo de juveniles, el segundo lugar individual a través de Juan Serra y el segundo lugar también por equipos, algo que de por sí habla la magnitud del logro alcanzado. Y en salto, por último, la posibilidad también histórica de participar en la final de la Copa del Mundo, ya que nuestro jinete Marcelo Chirisco se encuentra en tercer lugar, Sudamérica tiene dos cupos para la final, y Marcelo se encuentra en tercer lugar a muy pocos puntos del segundo. En otra disciplina olímpica, adiestramiento, se logra a través del jinete, el teniente con él, Julio Álvarez, una clasificación para los Juegos Panamericanos. En esta disciplina se destaca la fuerte inversión privada, en la cual le permite a algunos soñadores jinetes adquirir caballos importantes en Europa para poder, de alguna manera, tener mejor clasificación internacional. Y la participación de un jinete español, cuatro veces olímpico en Prada completa, que se nacionalizó Uruguayo, que prontamente también defenderá nuestros colores. En Prada completa, la clasificación de un equipo, recientemente en Barreto, San Pablo, para el Panamericano. El teniente con él, Quintana, es el jinete más destacado en el ranking, y Francisco Calvelo como juvenil. Quintana en senior y Calvelo en los juveniles. En Enduro, ¿qué vamos a hablar de Enduro? Seguramente la disciplina, sin lugar a dudas, la disciplina cueste lejos más ganadora, con mayores logros alcanzados. Y yo me animaría a decir que de los deportes menores, sin lugar a dudas, el Enduro ha sido quien más medalla ha traído a nivel continental y mundial para los deportes nacionales. El primer, quinto y noveno puesto en el ranking mundial, que ostentamos a la fecha, Teresa Sánchez en primer lugar, y Frederick Maidana en quinto lugar, que, bueno, de hecho ya el hecho de estar encabezando ese ranking, creo que de por sí habla el nivel de nuestros jinetes. El sexto y decimocuarto lugar en binomios juveniles, también un ranking a nivel mundial, entre más de 600 jinetes y caballos rankeados en el mundo.